Bueno, ya nos levantamos Falta un día para mi cumpleaños ¿Qué me vas a dar? Pero estamos, nos despertamos más o menos temprano Mil dólares por cabeza mínimo ¿Qué es que llueve algo? Hay para los que me quieran mandar ¿Qué es que llueve algo? ¿Son la mejor? ¿Qué está abada? El clima está piratón Ayer llovió, nos agarró la lluvia No puedo ni grabar Ah, ni saben dónde vivo Déjales, hago un room tour en corto Aquí está nuestra seguridad Cinco estrellas para que nos salgan la puerta La tienda, el penador La cama de mi padre Mi cama El metro El refri El aire ¿Qué pasa? El baño La cadera, el espejo Yo La ventanilla Y ya Y el closet Es todo No más que esta cama Ah, te levanta bien ablorido No me puedo ni agachar Ya mañana es el cumpleaños ¿Qué estamos hoy? Hoy es martes, jueves No, martes 4 de junio ¿Mil qué? 19 ¿Me compras esta? ¿Me compras esta pelota? El papá ya está desayunando Y la criatura Bien, gracias Hice las cosas Bueno, ahorita a ver qué hacemos Y abogados ¡Injusticias! Hicemos un volado Para ver quién se baña primero Perdió Perdiste Maribel ¿Te grabas? Ya me salí de bañar Pero resulta que el señor Ya le digo Bueno, se va a bañar ¿Qué es qué? ¿Ahora qué se va a hacer? ¿Tú me quieres por mi dinero? A la troja Porque la niña quería jugar Y mira Ay, qué bonita A ver, mami A ver si se pusiste aquí Mira, pendeja Ah, sí Estoy corriendo Anda, ya me notan No sé quiénes son los malos Ay, ya le completé la misión Ay, no, no Me está siguiendo la policía Me está siguiendo la policía Y aquí está Hola Gracias, gracias, gracias ¿Qué? Ay, no, no, no Eres No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Aches 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 ¡Muy bien! ¡Hola! Siembla el volante ¡Ay! Quienes inserte más coins Rápido, nomás uno, nomás uno, nomás una Rápido, Polestar, ¿sabes? Bueno, dos, dos créditos ¡Estás rápido! ¿Qué es eso? Otro lado de nada, otro lado de este ¡Anda! ¡Anda! ¡Ya perdí! ¿Por qué estás llorando? Así que vamos a cenar pues Nieve Tenemos el uno Y tenemos el dos ¡Vámonos! ¡Sus churucos! ¡Mira! ¡Con más! ¡Sus churucos! ¡Tus gemelos! ¡Tus tocayos churucos! ¡Jajajajaja! ¡A la f... Tienes que tirar un... Un 7 de cualquier color O un azul de cualquier color ¡Ay! ¡De verde! ¡Ya para empezar otro! ¡Otro juego puedes tirar cualquier otro número! ¡Ah! ¡Sigue! 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 ¿Qué tiraste? ¿Qué hora son? Ya 5 de junio Ya... ¡Ya! Hoy es mi cumpleaños ¿Cuántos cumplí? 15 años 15 años Bueno, ya era todo lo que tenía que decir Jajajaja Bueno, el update Acabamos de salir del apartamento Vamos a recoger a mi mamá Porque ella todavía se está arreglando La cumpleañera ¿Quién es el festejado pues? Sí Y luego aquí Pues andamos desesperados Porque todo el día encerrados Y nos salimos Y ahí vamos caminando Jajajaja ¿A recoger a la cumpleañera? Eh Ella es la del carro Bueno, ahorita que lleguemos Bueno, esto que fue lo que pasó Mi mamá nos alcanzó en el camino Y luego ya ahí nos recogió Y ya estamos en el loli Sorry Ahí está Sí, el gorrito Y ahí vamos al loli Estamos aquí en una sesión de fotos Y ya estoy aquí acostándome Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te amo Te amo Te amo Ella le hizo abrazos a las meras dos ¿No sabe el horario? Sí Están un gatito Y tu beso y ahí se anda quitando el cuyo Está que me... Ah, sí, sí, eso nos vimos a las dos, te da Grabé a las dos, sí De que ya era mi cumpleaños ¿Y tú crees? Es que se anda quitando No le cruzan los besos A huevo le di una Pruébalo No, están deliciosos tamales Espere, están mega deliciosos ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así? Ok, pasa que estamos festejando a Juan Su happy birthday ¿Qué? ¿Se escuchó en el video? Sí, está grabando y repitiendo Qué hermoso, mi amor Estas son las mañanines ¿Eso no es cierto los tuyos confusión ni nada? Y yo qué feo Yo qué hermosa Sí ¿Eso como fan? ¿Crees que soy estúpido? Luis Rodríguez o Marcelo Este ¿Qué dijo? ¡Maldry! 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 ¿Qué es que lo veía, Mara Guilé? ¿Ya viste en qué grupo te... ¿En qué grupo te... ¡A jugar? ¡A jugar! Ahí pasó lo que tú dijiste, esto es muy específico ¡Los carreras! ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Maldry! 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 ¿Qué pasa?